Esta es Mia. Una niña brillante y hermosa de Chile. Mia tiene una sonrisa que ilumina la habitación. Su alegría es contagiosa y su energía inagotable. Pero su viaje no ha sido fácil. Ha enfrentado más desafíos de los que muchos de nosotros podríamos imaginar. Verán, Mia nació con una condición que afecta su movilidad. Cada paso que da es un testimonio de su valentía y determinación. La historia de Mia tocó los corazones de millones durante la Teletón 2024. Su espíritu indomable inspiró a muchos. La Teletón es un evento televisado de recaudación de fondos. Es una celebración de solidaridad y apoyo comunitario. Apoya a niños como Mia en todo Chile. Proporciona los recursos necesarios para que puedan prosperar. Brindan atención médica esencial y servicios de rehabilitación. Estos servicios son vitales para el desarrollo y bienestar de los niños. La historia de Mia es una de resiliencia, esperanza y el poder de la comunidad. Nos muestra que con apoyo todo es posible. Ella nos recuerda que incluso frente a la adversidad, el espíritu humano puede triunfar. Su determinación es un faro de esperanza. Aprendamos más sobre esta increíble niña. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Descubramos cómo la Teletón está cambiando vidas, paso a paso. Cada donación, cada gesto de apoyo marca una diferencia significativa. Imaginen ser padres y escuchar que su hijo tiene una condición que le cambiará la vida. Es una noticia que nadie está preparado para recibir, una que sacude los cimientos de cualquier familia. Esa es la realidad que enfrentó la madre de Mia, Javiera Garnica. Una madre que, de un momento a otro, tuvo que enfrentarse a una montaña de incertidumbres y miedos. Se sintió abrumada, asustada e insegura sobre el futuro. Cada día, traía consigo nuevos retos y preguntas sin respuesta. Pero Javiera es una luchadora. No dejó que el miedo la paralizara. En lugar de eso, decidió enfrentar cada obstáculo con valentía y determinación. Ella juró hacer todo lo que estuviera a su alcance para darle a Mia la mejor vida posible. Cada sacrificio, cada esfuerzo, estaba dirigido a asegurar el bienestar de su hija. Cuando nació Mia, mi mundo cambió. Todo lo que creía saber sobre la vida se transformó en un instante. El amor de Javiera por Mia es feroz y profundo. Es un amor que no conoce límites, que se fortalece con cada desafío e inquebrantable. Ella es la roca de Mia, su mayor animadora y su fuente constante de fortaleza. Cada sonrisa de Mia es un testimonio del amor y la dedicación de Javiera y su fuente constante de fortaleza. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Javiera? ¿Cómo enfrentarías un desafío tan monumental? ¿Cómo encontrarías la fuerza para afrontar semejante desafío? La historia de Javiera nos muestra que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y la determinación pueden iluminar el camino. Descubrir la Teletón fue un punto de inflexión para Mia y su familia. La Teletón es un faro de esperanza para las familias que enfrentan desafíos similares. Brindan atención integral, terapias especializadas y una comunidad de apoyo. La Teletón nos dio esperanza cuando más la necesitábamos. Nos recibieron con los brazos abiertos y le brindaron a Mia la mejor atención posible. En la Teletón, Mia no es solo una paciente, es un miembro valioso de una comunidad amorosa. ¿Alguna vez han experimentado el poder de un apoyo tan inquebrantable? Puede marcar la diferencia en el mundo. El viaje de Mia ha estado marcado por hitos increíbles. Con cada día que pasa, desafía las expectativas e inspira a todos a su alrededor. Uno de sus logros más significativos fue aprender a caminar. Ver a Mia dar sus primeros pasos fue un sueño hecho realidad. Fue un testimonio de su fuerza, determinación y el increíble apoyo del Ateletón. Cada paso, sin importar cuán pequeño sea, es una victoria. Es un testimonio del poder de la perseverancia y la fe inquebrantable en el espíritu humano. ¿Cómo creen que la perseverancia juega un papel en la superación de las dificultades en nuestras propias vidas? Sección 5 El poder de la perseverancia El espíritu de lucha de Mia La historia de Mia es un testimonio del poder de la perseverancia. Desde muy joven, Mia ha enfrentado desafíos que muchos de nosotros no podemos imaginar. Sin embargo, su espíritu nunca se ha quebrantado. A pesar de los desafíos que enfrenta, ella afronta cada día con una sonrisa y un espíritu inquebrantable. Su capacidad para encontrar alegría en las pequeñas cosas y su determinación para seguir adelante son verdaderamente notables. Nunca se rinde y su determinación es realmente inspiradora. Cada sesión de terapia es una oportunidad para Mia de demostrar su fuerza y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Mia es una luchadora. Su espíritu indomable y su actitud positiva son un ejemplo para todos nosotros. Ella nos muestra que, con la mentalidad correcta, podemos enfrentar cualquier desafío. Nunca deja que nada la detenga y su actitud positiva es contagiosa. Su risa y su energía llenan de esperanza a todos los que la rodean. La historia de Mia nos recuerda que todos somos capaces de superar obstáculos con determinación y una actitud positiva. Su viaje es una inspiración constante para aquellos que la conocen y para aquellos que escuchan su historia. Su viaje es un poderoso recordatorio de que nunca debemos renunciar a nuestros sueños, sin importar cuán grandes o pequeños sean. MIA nos enseña que la verdadera fuerza viene de dentro y que, con perseverancia, todo es posible. La Teletón es más que un hospital. Es un salvavidas para familias como la de Mia. No solo brindan atención médica, sino también apoyo emocional, educación y un sentido de comunidad. La Teletón es nuestro segundo hogar, compartió Javiera. Hemos conocido a tanta gente maravillosa que comprende nuestro viaje y nos apoya en cada paso del camino. El impacto de la Teletón se extiende mucho más allá de las paredes de sus centros. Trae esperanza, fomenta la inclusión y empodera a los niños con discapacidades para que alcancen su máximo potencial. La historia de Mia destaca la importancia de apoyar a organizaciones como la Teletón. Su trabajo solo es posible gracias a la generosidad de innumerables personas que creen en su misión. Cada donación, grande o pequeña, marca la diferencia en la vida de niños como Mia. Ayuda a proporcionar terapias esenciales, comprar equipos especializados y financiar investigaciones innovadoras. Al unir nuestras manos, podemos crear un mundo más inclusivo y solidario para los niños con discapacidades. Cuando apoyamos causas como la Teletón, nuestra bondad crea un efecto dominó que se extiende mucho más allá de lo que podemos imaginar. Inspira a otros a abrazar la empatía, celebrar la diversidad y creer en el poder de la conexión humana. Nos recuerda que todos somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Difundamos la conciencia, fomentemos las donaciones y mostremos nuestro apoyo incondicional a la Teletón y al increíble trabajo que realizan. La historia de Mia es un llamado a la acción. Es un recordatorio de que todos tenemos el poder de marcar la diferencia en el mundo. ¿Cómo puedes contribuir a marcar la diferencia?